Bueno, la verdad es que se preguntaron Daniela, ¿por qué eres bronce? ¿por qué te llamas Whatsapp? No sé, chicos. Lo sé, esta no es mi cuenta original, esta es una cuenta que yo inventé porque quería hacerme otra cuenta, pero resulta que me acabo de recargar algunos diamantes y bueno, acá les voy a mostrar acá les voy a mostrar un poco más de sobre me llamo Whatsapp, les da cuenta, no sé por qué, tengo un like para que vean que sí la acabo de crear pues tengo nada más esto porque pues la acabo de crear y bueno, no tengo muchas cosas porque pues ya les vuelvo a repetir bueno, hoy vamos a ver una partida para que vean el ambiente que se siente jugar con vos ya he estado jugando, se me bullo el fuego porque siempre me pasa esto ahorita no podía entrar y se los juro, se los juro que estaba llorando porque dije, ¿cómo voy a grabar? estoy triste y bueno, resulta que estaba, que ya tenía todo preparado para grabar y resulta que, que pues, no tengo, no sé ni siquiera que estoy diciendo pero bueno, vamos a empezar con el video y también quería, también quería abrir estas cajas pero no sé por qué me está apareciendo aquí es que les vuelvo a decir pues, no podía entrar al juego así que me va a tocar descargar estos aspectos pero compré un paquete de los de 5 pesos a mí me tocó unos de 5 pesos una de estas que te aparecen acá, unas cajas pero bueno, yo voy a abrir estas cajas que vamos a abrirlas de una vez las 5 vamos a equiparlas, aunque no nos tocó nada, ¿verdad? pero vamos a abrir las 5 y no nos tocó nada, ¿verdad? pero igual las equipamos M10, no, la AK47 ¿cuál nos tocó? ¿cuál nos tocó? no nos tocó ninguna permanente vamos a poner la escopeta les demos otra aquí y no me desearon suerte, chicos pero ahorita, para que vean que sí existe mi cuenta original ahorita les voy a ir a mostrar bueno, me voy a iniciar sección en mi otra pequeña cuenta en mi otra cuenta y bueno, ya vamos a iniciar no puedo jugar en clasificatoria eso es lo malo y no sé por qué se me traba esta cosa y bueno, necesito saber ¿qué se dice? ¿sabes cuánto se me traba el nivel? ¿al nivel? ¿qué se dice? clasificatoria se lo hace 5 bueno, soy nivel soy nivel 4 vamos a jugar esto genial voy a quitar esto porque esto no me gusta no quiero gastarlo todavía hasta que ya sea más bueno, le preguntaron ¿cómo tienes ese ninja? ese ninja me lo regalaron ya ni yo cuando yo inicie mi cuenta me regalaban estas cosas espero que me estés escuchando el audio del juego o más bien que no se esté escuchando quiero que escuchen mi linda voz bueno, pero en serio se los juro así se los juro por esta que estaba llorando porque dije ahora con qué voy a grabar además no tengo espacio ni este teléfono ahorita voy a ir a mi otra cuenta original que sí es la original de Erika 5049L que no sé por qué lo puse así pero me encanta ese nombre y no sé por qué en esta cuenta le puse Whatsapp tal vez estaba loca en ese momento en que le puse ni siquiera sé por qué le puse Whatsapp ni siquiera sé por qué me tocó con bots ah, porque soy durante bueno, en esta partida trataré de llegar a nivel 5 ya para que podamos jugar una partidita de clasificatoria pero les digo algo les prometo que si llegamos a nivel 5 les voy a mostrar mi cuenta original esta cuenta no crean que alguien me la prestó no yo la hice personalmente para enseñarles quería hacer un video de subiendo a Diamante 1 pero esto lo quiero hacer mi otra cuenta porque si no esta cuenta va a ser más esta cuenta va a estar más adelantada que la otra entonces, bueno quisiera jugar otra partida pero no tengo mucho pila tengo poquita pila también casi no tengo mucho eso es ¿cómo se va? no sé ah, ya me tocó yo creo que yo quiero el rapiz y creo que ya no voy a poder el rapiz bueno yo quería yo quiero subir esta temporada la verdad si no creo capaz de subir a heroico en mi otra cuenta obviamente que sí es la original que obviamente sí es la original yo tengo muchas cosas aquí que no tengo en mi otra cuenta y ni siquiera cuando empecé en mi otra cuenta me daban las cosas que me regalaron como por ejemplo en ninja lo tengo en ninja lo tengo por tres días en mi otra cuenta creo que no y estoy muy lagueada no sé por qué y no se me traba el fuego y ya me van a matar ¿por qué? esto nunca me había pasado ¿o sí? no esta es la primera vez que me pasa esto oh ni siquiera se ayuden no nos tendremos que ir a otra partida ahorita nos vemos chicos les quiero contar que me metí a otra partida porque la otra no iba a salir ni ni de juego iba a salir pero siento no ya hay personas reales no sé no sé según yo de personas reales ¿por qué? porque porque los bots obviamente no ponen los bots no ponen pastelitos y de juego ponen pastelitos solamente sé que las personas reales si ponen pastelitos entonces ese es un error la otra vez me tocó con personas reales y me terminaron matando porque yo estaba matando a un bot y resulta que son tan amontoneros en este juego que no me dejaron matar a ese y al final lo remataron mi primera partida aquí fue un solo versus squad obviamente no fue clasificatorio porque todavía no era nivel 1 era nivel 0 pero bueno si tú quieres más videos en esta cuenta comenta ahora mismo y comenta ahora mismo si quieres más videos en esta cuenta tal vez traiga más videos tal vez no traiga nada más tal vez nada más traiga este video pero trataré siento que ya aquí hay personas reales porque ya soy nivel 4 entonces quiero que nunca me toques con personas reales y si ahorita si puedo o si me ven atravesando paredes como por ejemplo aquí no soy hacker chicos no soy hacker no sé no ya me están disparando y ya me van a matar y creo que son bots porque si no vuelvo a matar y tengo una M500 que creo que no me va a hacer de nada pero bueno vamos a apuntarlo vamos a mejorar aunque sé que no le voy a hacer nada de daño bueno si esta M500 si si pega alguna con una comenta sé que ya no me están algunos ya no me tocan con bots algunos ya no me tocan con bots algunos me tocan con bots pero que siempre me toque con bots es muy divertido jugar con bots a la vez pero a la vez no porque siento como o algo que se excluye dentro de ti es broma o sea si me gusta hacer con personas reales nada más que me enfurezco cuando me matan así que prefiero me enfurezco con bots con bots tú que prefieres jugar con bots o jugar no sé dónde si están disparando si están disparando no sé si están disparando no sé si están disparando vamos a cambiar con los bots y esto está bien oh es la persona real ok ok necesito curar aunque ya sé que no me pueden me dar mucho daño pero de todas formas me voy a curar a ver pongo uno atrás ya sé que es bots creo no no es bots no creo que es bots pero después no lo pare de creer chicos eso es lo que hago eso sí esto es una real no yo estoy muerta además cuando se la y esto es hack yo lo voy a reportar ¿por qué? porque esto es hack yo no sé si no me voy a matar el diamante yo no sé si necesito este caza yo no sé tipo de gente que me mata bueno chicos no hay más que decir ya tengo 300 son diamantes si quieres que haga un video de gastando diamantes pues dale like este video y voy a terminar pobre después aunque no la verdad no me gustaría hacer tanto este video pero no no llegamos al nivel 5 creo no lo sé pero no sé si llegamos no sé si llega al nivel 5 pero vamos a ver si llega al nivel 5 sino para que nos estemos en la siguiente cuenta ¿se llega al nivel 5? no, no llega al nivel 5 pero no importa chicos porque yo iré rápidamente vamos a cerrar a cerrar la sección y ahorita los veo en la siguiente no, mejor no, mejor no, lo que va en secreto no, no, no es que necesito vincular algunas cosas como cosas así como correo electrónico ay, no sé no sé no sé bueno vamos a ver en mi cuenta entonces ahorita los veo chicos creo que ya está grabando bueno creo que ya estamos en mi cuenta original no lo sé tal vez podría ser no sé por qué se tarda mucho en ah, sí, sí, sí si es mi cuenta original ya lo sé ay, te extrañé mucho bebé qué por qué me quitaron mi ropa no, no me digan que tendré que rescargar los paquetes no, me costó mucho trabajo hacer esto no crea que usted llena todo de verdad el fuego ay, pero no se vale ay, no se vale por cierto chicos yo tengo un clan oficial aunque no sé por qué digo que es oficial si ni siquiera es oficial pero vamos a ver necesito descargar los paquetes rápido porque voy a descargarlos rapidín porque necesito descargarlos rápido no manche es que no me gusta que me hagan esto bueno ya vieron que esta es mi cuenta original esta si tiene 200 medallas y no se por qué yo quiero tener ah, otra cosa chicos si ustedes quieren que yo les muestre toda mi cuenta completa este video tiene que llegar a 10 likes para que yo les muestre todo ah, y también abriré esto que este ya lo tengo desde que salió creo no sé tal vez podría ser pero tal vez lo tengo y si ustedes quieren mostrando mi cuenta ya que yo descargué todos estos paquetes pues dale like a este video y yo con gusto lo haré bueno ahora sí me voy a pasar a despedir y ya bueno ya concluyendo todo eso si tú quieres que yo siga jugando en la otra cuenta que les acabo de mostrar o en la otra cuenta no sé lo que ustedes quieran podría jugar en esta cuenta pero también podrá jugar en la otra entonces necesito que ustedes me digan en qué cuenta quieren que yo que yo juegue entonces dale like a este video y también comenta allá abajo que cuenta quieres que yo ocupe si mi original que es esta o mi otra que es la de whatsapp y bueno chicos me voy a pasar a despedir les quiero mucho chicos recuerden mandarme su pequeño id para que yo les vaya mandando solicitud en el juego obviamente entonces chicos los quiero mucho adiós un 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 un